Música Y desde la ciudad industrial y mítica de Río Grande continuamos más precisamente en Belgrano 1348 en la categoría comercial fábrica y vendas el rubro es aventuras de PVC el premio Planeta Nuevo Milenio certificado de calidad 2014 es para Saldivia PVC fuerte un aplauso para recibirnos sobre este escenario a esta empresa joven dedicada a la fabricación de abertura del PVC cuentan con profesionales que tienen mucho tiempo en esto los trabajos pueden verse en muchas empresas, en hogares, en otra ciudad con gran manera de modelos y materiales ¿Qué tal? Buenas noches, bueno, es nuestra primera vez que estamos acá la verdad que me siento un poco nervioso viendo la experiencia que de alguna manera se siente presionado viendo tanta gente que constantemente se está capacitando escuché recién esta señora con 17 años la verdad que cómo competir como palabra lo único que quisiera crear también en este grupo de gente seleccionada con ganas de salir adelante, de crecer y bueno, a cada uno lo estoy mirando y espero ver lo que quieran en este año 48 donde tenemos la fábrica de abertura del PVC muchísimas gracias por todo y espero ver el próximo año nuevamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!